Bueno, aquí va un rico y delicioso ponche de frutas para posadas. Lo puedes consumir cualquier parte del año, pero en especial en esta época donde hace frío va a ser una delicia. El ponche, con mucho sabor por la variedad de frutas, es tradicional para las posadas. Es una bebida característica de la época decembrina para conquistar a todos por su rico sabor. Lo que vamos a requerir para 15 porciones son los siguientes ingredientes. Medio kilo de guayaba cortada en cuartos, medio kilo de manzana cortada en cubos, medio kilo de tejocote cortado a la mitad, una pieza de piña pelada y cortada en cubos medianos, un kilo de caña de azúcar pelada y partida en cuatro, un cuarto de kilo de ciruela pasa, 100 gramos de flor de jamaica, 100 gramos de tamarindo pelado, una raja de canela, 5 hojas de naranja, una rama de té de limón, suficiente agua y azúcar mascabada al gusto. El modo de preparación es el siguiente, vamos a hervir suficiente el agua con la canela, la jamaica, el té de limón, tamarindo y las hojas de naranja, de 5 a 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo vamos a retirar los restos de estos ingredientes si así lo deseas. En seguida vamos a agregar la fruta primero, que es la caña y la manzana, esperar 5 minutos y agregar el tejocote, la piña y la ciruela pasa, esperamos 5 minutos más y agregamos la guayaba finalmente. Vamos a agregar el azúcar al gusto y dejar que todo rompa el hervor, toda esta mezcla y retirar del fuego posteriormente. Vamos a servir calentito y bueno aquí tienes, esta fue la receta del ponche de frutas tradicional para esta época donde el frío es uno de los invitados principales todas las noches.